¿Un poquito de zumo? Vale, el zumito hemos acabado. Venga, sendía. ¡Qué rica la sendía! Sendía cortadita, fresquita, ¿verdad? Vamos. Muy bien, cariño. Venga, un poquito más. Un festín. Qué rica, ¿verdad? Qué medio melón también. Tengo medio melón en una. Voy cortando un poquito el melón. means, mira, un poquito más. Venimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hola! Muy bien, mi amor A ver, que te eche melón, que también trago melón Meloncito Cortadito Venga, cariño Míramelo Toma ya, melón mal Toma ya, melón mal Toma que todo en día Toma ya, muy bien ¡Vale! ¡Tiene que tirar todo a gorri!